Queremos examinar ahora ya lo más que se pueda. Marco Enrique es una figura sin duda que destaca entre los políticos de la izquierda en general y de toda la política porque es bastante más listo que la mayoría, esa es la verdad. Es mucho más inteligente que, por lo menos por los que yo conozco, que la mayoría de los políticos que yo conozco. Y si acaso no es el caso y estoy equivocado, al menos es más locuaz, es más articulado, es un encantador de serpiente, es un tipo abstractivo políticamente hablando, incluso es buen mozo, es fachoso. Entonces tiene todas las características como para que lo unjan como próximo candidato, o por lo menos como uno de los precandidatos, porque seguramente que hay algunas damas que también querrán hacer la parada, no sé, creo dicen que Isabel Allende, quizás quien más podrá ver, pero como mínimo yo creo que va a ser uno de los precandidatos y se le está preparando el camino. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás el solo nombre de Marco Enrique Ominami, Cecilia, era tabú en la izquierda. Tabú. ¿Quién es este tipo que se va con este movimiento raro? Pero ahora ya se está hablando, incluso el Partido Comunista, de que bueno, tenemos que integrar a todas esas frases de siempre, en las fuerzas progresistas. Los comunistas siempre están integrando todas las fuerzas progresistas. Entonces, entre esas fuerzas progresistas está el movimiento de Omeo, ¿cómo se llama? El PRO. El PRO. Y naturalmente, al entrar el PRO, entra el propio Marco Enrique también. Y hay otros signos, no me acuerdo los detalles, pero he leído, he visto por acá frases que se dicen de él. Cambió completamente el tono. El tono ya no es de rechazo, sino que más bien de acogida. Y eso hace pensar que la nueva mayoría va a juzgarse esa carta también. No sé si se la va a juzgar en exclusiva. Probablemente no, porque suena poco democrático y la palabra democracia baila todo el tiempo los labios de la nueva mayoría, a pesar de sus prácticas de aplanadora. Pero van a necesitar, van a querer tenerlo, por lo menos para probar las aguas que pasa con él. Entonces, Marco Enrique Uminami eventualmente podría ser llegado el día de mañana. No olviden que yo tengo la teoría de que este gobierno puede perfectamente prolongarse en el tiempo, porque está generando los mecanismos de clientelismo que necesarios para eso. Y no sería entonces imposible en absoluto que viéramos con la banda cruzada en el pecho de Marco Enrique Uminami el día de mañana. Ahora, eso que puede significar para Chile, es difícil decirlo. Una cosa, por supuesto, es lo que los candidatos, los precandidatos, o los políticos que no son todavía ni una cosa ni la otra, digan y otra cosa es lo que practiquen después. Pero sin duda, él representa un paso más en el proceso por el cual, desde hace ya unos cuantos años, la política chilena ha ido viendo crecer en peso la presencia de las personas, las personas, los atributos personales en desmedro de los atributos institucionales, partidistas, etc. Esto partió, me acuerdo, de forma balbuceante, ¿te acuerdas con este personaje del Centro Centro, cómo se llama? El Fra Fra. Fra Fra. Partió, que parecía casi chistoso, pero sacó su buena cantidad de votos. Y después, hemos visto otros candidatos, la propia Michelle Bachelet llegó a ser candidata por sus atributos personales, no porque fuera una vieja candidata, una vieja militante del Partido Socialista, digo vieja en el sentido que muchos años, no, por sus atributos personales. Sebastián Piñera en la derecha, por sus atributos personales, tampoco era un personaje que hubiéramos dicho que estaba haciendo una carrera de muchos años en la derecha. Y así sucesivamente, Cecilia. Marco Enrique Jominami parte, marcando un sello de instintos, es, si mal no recuerdo, Fernando, los primeros años de la administración de Michelle Bachelet, donde es reconocido como uno de los díscolos, y él termina renunciando al Partido Socialista, siendo muy joven, tenía menos de 40 años, para levantar una candidatura presidencial, y ha terminado siendo lo que muchos denominan el candidato eterno, porque se ha presentado, esta ya sería su tercera presentación como candidato presidencial, pero entre medios sí fue haciendo algo más que solamente decir quiero ser candidato y pasearse por los medios de comunicación, armó una estructura partidaria interesante a nivel nacional como es el PRO, se rodeó de gente que tuvo buena figuración política en términos de votos en la pasada parlamentaria, de hecho Marisela Santibáñez, que iba de candidata a diputado por el distrito donde está San Bernardo, Wim, May, Paine, fue la primera mayoría, y por el sistema binominal no salió electa a diputado, sino el PRO ya tendría una diputada, y así estuvo en su minuto Álvaro Escobar, que después perdió justamente con Pepe Autino, que quiso ir más a la elección, por el binominal perdió porque sacó muchos más votos, y lo que hace Marco Enrique Dominomi es entender en esta nueva faceta de la nueva mayoría, él era contrario a la concertación, o díscolo de la concertación, entender que fuera el sistema de las grandes alianzas partidistas, él va a seguir siendo el candidato eterno porque no va a tener los votos. Entonces parte coqueteando con su propio partido, el Partido Socialista, mientras era presidente Osvaldo Andrade, donde se le empiezan a hacer guiños, empiezan a tener un lenguaje en común, Marco Enrique Dominomi en su minuto incluso termina ofreciéndole su capital político, a Michel Bachelet cuando ya empieza a bajar en las encuestas, muchos nos preguntamos pero cuál es el capital político, bueno, él señalaba en definitiva lo bien que iba en las encuestas, él efectivamente en las encuestas ha ido bajando por cómo le ha pegado últimamente el caso Soquimich, pero siempre se ha mantenido dentro de los políticos mejor evaluados, y cuando pierde Osvaldo Andrade y asume Isabel Allende, el Partido Socialista pareciera que se cierra la opción de Marco Enrique por privilegiar a Isabel Allende, no se escucha a Guido Girardi que en el PPD también lo veía con buenos ojos, y es el Partido Comunista el que este fin de semana le vuelve a abrir las ventanas, para decir que una candidatura de él podría ser bien evaluada porque la nueva mayoría debiese perpetuarse hacia un segundo gobierno, lo dice Guillermo Tellier, para poder cumplir finalmente el famoso programa de gobierno. Dios nos libre. Ahora, lo que muchos nos preguntamos es cómo sería este Marco Enrique Dominomi, ¿cómo se podría perpetuar esta nueva mayoría? Si va a ser bajo un lineamiento de la autocrítica que hace el actual, perdón, ministro, secretario general de la presidencia, Nicolás Isaguirre, que lo dice el presidente del Partido Radical hoy día, Ernesto Velasco, o que sale lloriqueando el expresidente de la ADC, Ignacio Bóquer, que dice por decir lo mismo que acaba de decir a Isaguirre, aquí casi me mataron en la plaza pública, o va a ser mucho más a la izquierda decirle, tu reforma vocacional, tu reforma sindical, y tres más, hace como una apuesta, y yo creo que por ahí va. Por ahí se va, no tiene otro concepto que ese. En primer lugar, eso es lo que él cree, un revolucionario integral, hijo de Miguel Enrique, después de todo, ¿no? Segundo, el territorio de los moderados, de los vacilantes, de los que quieren cambiar las cosas, no tiene el impulso demográfico, incluso detrás del meo, están todos estos jovencitos que andan bataleando por las calles, y que creen que los problemas son derivados de que hemos tenido demasiado poca revolución y no demasiada, mucha, demasiado poco. Y ese va a ser el discurso de él, que hay que acelerar la reforma. Pero al mismo tiempo, como un tipo que sabe cantar serpiente, y después les voy a contar una anécdota, para no tampoco quedar como demasiado ajeno a lo que podríamos llamar el ciudadano común y corriente, no sé si se han dado cuenta ustedes que están luciendo canas ahora, se han puesto unas cuantas canas que le dan un tono más maduro, a mí me da la impresión que se dejó de teñir y le salieron sus canas. No, 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 yo creo que se las puso. ¿Tú crees que se teñó las canas? Sí, bueno, da lo mismo, al final, en cualquiera de los dos casos estamos viendo que es un hombre que luce cana ahora, entonces un hombre más respetable. El tema, me decían ayer que en una conversación, ya les voy a contar la anécdota, que este asunto de las platas que claramente está involucrado con su quimis lo va a perjudicar, yo creo que no. Exactamente al contrario, ustedes van a creer que estoy aquí tirándome un farol. Creo que este hombre es tan listo y tan encantador de serpiente que va a convertir eso en un punto positivo porque va a ser el único de todos los políticos que están involucrados que va, en un momento dado, a asumirlo así varonilmente. Me van a decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo desde un principio? No importa, es siempre el último acto el que se queda en la mente del público porque el público no es tan brillante como lo pintan los políticos para adularlo, para nada. La anécdota que les quería contar y que la supe de muy buena fuente ayer es que con mucha frecuencia el señor Marco Enrique Minami está ofreciendo en su casa cenas con la presencia de su bella y simpática esposa a un político tras otro importante y me contaban en la anécdota que incluso políticos que fueron a la fuerza porque no les gustaba el personaje salieron cantando loa porque el tipo es encantador, o sea, es un encantador serpiente, un tipo simpático, te palmotea, te ríe contigo, anda a saber tú y está haciendo su campaña en ese plano también en el plano de generar, que es muy importante, alianzas, complicidades o por lo menos generar neutralidades en el plano donde están los dirigentes los políticos que toman decisiones, los que dicen sí o no a las listas los que aceptan o no aceptan una propuesta de manera que la candidatura de Emeo va en marcha Sí, va en marcha y él entiende que la única forma de que tenga una viabilidad y que no sea solamente un levantar bandera es hacerlo dentro de la nueva mayoría en una primaria dentro de la nueva mayoría ganarle al resto de los candidatos que uno no ve que haya muchos por lo demás y poder ser finalmente el candidato único y me hace sentido lo que tú señalas con esta anécdota que estás contando porque una de las cosas que produce resquemores en Marco Enrique Dominami son dos cosas primero, su juventud, que dado como él se fue presentando al minuto en que se declaró como disco le renunciaba al Partido Socialista y enfrenta las críticas al primer gobierno de Michel Bachelet provocó muchos anticuerpos y se le hablaba en definitiva de una inmadurez política o sea, el cineasta que llega a la política para criticar a los mismos de siempre que ya tenían códigos, que traían una escuela eso se provocaba anticuerpos y segundo, que esta juventud perseverante en su lenguaje lo fue perfeccionando yo creo que él ha tomado clases porque hasta la dicción la ha ido cambiando está muy empático me ha tocado estar en algunos programas de televisión y la verdad que es un encanto a cómo partió siendo que era el que te acribillaba el que tenía la razón el que no te dejaba hablar el que finalmente nadie la entendía porque no modulaba bien hoy día es un tipo pausado y se está haciendo esta especie de en vez de puerta a puerta persona a persona en el ámbito que es más propio que es el familiar donde tú llevas a tu terreno a los que no pudiese decir líderes de opinión si tú me dices que son dirigentes políticos son los que escriben columnas son los que hablan son los que inciden al interior de los partidos esto se está haciendo un camino bastante inteligente ir en definitiva bajando las desconfianzas hacia él y tratando de transmitir que él ya tiene la madurez suficiente para gobernar en equipo mira quien acaba de llegar hola Marco Enrique pasa pero es capaz es capaz no pero para gobernar en equipo no si es capaz bueno cualquier cosa ya pasa en Chile como decíamos el caso de Omeo es una anécdota más de un proceso que se inició en forma balbuceante casi para la risa con frafra pero para la risa todo sacó como un millón de votos si no me equivoco y el populismo el personalismo político que es el que lleva el populismo ya está funcionando en Chile vuelvo a repetir Piñera, Bachelet y muchas de las personas que ahora digamos tienen figuración política son personas son personas no son funcionarios de partido no son los telieres son los Bachelet son los Meo son los Piñera son los Osandón y fíjate mira el número y las demás personas los viejos coroneles de los partidos los funcionarios los Gutenben-Martine la señora ¿cómo se llama? Soleil Alviar Soleil Alviar bueno se han ido avaneciendo porque pertenecen a otra época política entonces uno puede hacer una pequeña extrapolación y decir este proceso se va a agudizar y el personalismo se va a convertir en el populismo 2.0 del cual sigo escribiendo porque me parece que es bueno que se abran los ojos a lo que viene en Chile una vez que un país se instala en el populismo les quiero decir el populismo de hoy no es como el de antes que duraba lo que el peor en un canasto como se decía era un líder con su tropa de seguidores subió arriba de un cajón diciendo estupidez ahora es toda una máquina estatal con miles de funcionarios miles de departamentos que se multiplican uno tras otro de asistencia social para esto asistencia social para lo demás allá vamos repartiendo tallerines es una máquina mucho más sólida lo estamos viendo lo hemos visto en Brasil lo hemos visto en Venezuela lo estamos viendo en Ecuador y desde luego lo estamos viendo ya en forma balbuceante y no tan balbuceante en Chile y en Argentina y en Argentina sin duda y tú decías Fernando poniendo a cuatro ejemplos ponías a Meo Sandona a la presidenta Bachelet y a la presidenta Piñera como características de personas que desde su esencia pasan a ser figuras públicas requeridas por la ciudadanía votadas por la ciudadanía sin tener una estructura partidista no necesariamente siendo todos ellos populistas yo creo que dentro de ese lote si hay populistas en el entendido la palabra general de lo que uno entiende como populista pero para mí el presidente Piñera no tiene nada de populista de hecho fue criticado por ser bastante racional y no haber dado más bonos y paquetes de mercadería por ser responsable con la finanza pero yendo a esa misma estructura Isabela Allende entonces no tendría forma de correr porque ella es esencialmente partido bueno la Isabela Allende tiene sus propios encantos una mujer que uno la ve a la distancia y tiene un gesto un poco como arrogante si yo una vez se lo dije eres como tu papá pero yo conocí a Salvador Allende tiene una cosa así como que eleva la cabeza y la pira para arriba esa cosa como de de milico así como Tavo Macanó pero en la personal es bien agradable tiene una mirada muy tiene un ojo muy bonito es muy atractivo así que yo no descartaría en absoluto Isabela Allende tiene además su maquinaria es una mujer de partido con una maquinaria potente eso todavía vale Chile yo no digo que haya desaparecido cuando digo que vamos en camino al populismo significa que no hemos llegado todavía vamos para allá y una de esas hay un atajo y nos salimos de ese camino Dios lo quiera Virgen del Carmen por favor sálvanos del populismo porque ahí sí que nos vamos a la ñoña pero ejemplos de eventuales para no ser tan brusco Fernando de eventuales líderes o candidatos populistas de uno y otro lado bueno yo no sé por el lado de la izquierda ya hemos mencionado a Marco Enrique Ominami del lado de la derecha yo creo que Juan Manuel O Sandón es un hombre ayer se murió un poco cuando se lo dije pero hay que entender esto no como un tema personal que una persona sea mala o buena porque es populista no tiene que ver con las estructuras políticas si cualquier persona hoy en día sale salta al ruedo como los que saltan al ruedo en las plazas de Toro a presentarse y a ofrecerse como candidato dada las circunstancias que no lo rodea como ante una estructura partidista dada que nos salió de un partido esa persona evidentemente que tiene grados de libertad para actuar para prometer y para hacer que son mayores que los de un miembro de un partido y por consiguiente ahí hay un elemento ya populista él puede ofrecer más él puede salirse de los límites porque no tiene límites y eso es un elemento populista que independientemente de que tú seas la persona más seria del mundo si yo que no tengo nada populista todo lo contrario eso es bastante impopular me tiro al ruedo me ofrezco como candidato a la presidencia voy a ser necesariamente populista porque no tengo ninguna maquinaria a mi alrededor que me ponga límites que me ponga agendas que me ponga programas voy a poder irme por la libre voy a poder irme por la mía por la personal eso es populismo entonces este es un tema estructural no es un tema de que alguien es malo porque es populista o porque no es populista eso es bueno aclararlo porque no sientan que dejarlo bien claro no sientan eso está bien para que no sientan que es un ataque porque además efectivamente cuando tú tal vez ilegítimamente tienes las aspiraciones presidenciales y cuando ves que los partidos políticos están cada vez más decaídos y son más rechazados por la ciudadanía optas por el camino individual dentro de la estructura porque en el caso de Manuel José Sandón él es un hombre es un hombre esencialmente de partido de renovación nacional desde que era alcalde que fue vicepresidente en dos periodos del partido pero hoy día sin duda él transversalmente cuenta con apoyos más allá del propio partido al cual milita vamos a una pausa y vamos a seguir hablando las cosas por su nombre y vamos a seguir